Sin tu querer Sin decirme que me amabas y engañándome Pensabas en otro besándome Sin decirme Y en la noche de nuestro amor Me fuiste sin decirme adiós Espero en la triste oscuridad de mi corazón En la tristeza ya opaco Y deseando Que pronto Tu volverás Y digas Que te quedarás No sabes que te espero En la triste oscuridad de mi corazón En memoria del amor que vi Es la banda Que dejaste aquí En memoria Del amor que vi Que te quedas En la tristeza Gracias por ver el video